Según el ministro de Justicia y Seguridad Pública, el 2017 la Policía Nacional Civil cumplió con el objetivo de la persecución y captura de pandilleros, sobre todo los cabecillas de clicas, pero dijo que aún más importante fue atacar las finanzas de estos grupos terroristas. Arrebatar los bienes obtenidos ilícitamente por la criminalidad y ponerlos en función del combate a la delincuencia en nuestro país. Aseguró que para el próximo año tienen un gran reto que cumplir como Gabinete de Seguridad. En el cual el país, liderado por la Policía Nacional Civil, vamos a dar paso hacia adelante y liberar a nuestro país de la criminalidad que la está afectando. Y para continuar con los objetivos que tienen como Corporación Policial, autoridades realizaron la entrega de 701 chalecos antibalas. De estos, 564 serán asignados para el personal masculino y 145 para las mujeres, teniendo una inversión de 81 mil dólares, 104 cascos balísticos por un costo de 53 mil dólares, mil fusiles que se entregaron a personal de áreas especializadas y divisiones centrales de la PNC. El primero es un fusil calibre 5.56. El nombre de este fusil es R11A. Tenemos otros 400 fusiles más calibre 7.62 que el modelo es R14. Este equipamiento tuvo una inversión de 1 millón 679 mil dólares que han sido adquiridos con fondos específicos provenientes del presupuesto extraordinario. La cual ha sido adquirida con recursos del presupuesto extraordinario para la seguridad ciudadana por un monto de 152 millones de dólares que fue producto también de las medidas extraordinarias aprobadas en abril del 2016 en nuestro país. Tras esta entrega, la institución policial presentó a las seis personas capturadas en el juzgado de Metapan que responden al nombre de José René Ramírez Peña, Joaquín Alberto Molina Castro, Ricardo Antonio Meléndez Morán, Gracia María Villalta Recinos y el doctor Ebed Edgardo Zanabria. Facilitaron procesos y participaron en conjunto con abogados defensores de diversos imputados, como ya dije, en 18 casos para que estos pudieran quedar en libertad. Los detenidos serán acusados en las próximas horas por prevaricato, cohecho propio, cohecho activo y falsedad ideológica. El director de la PNC afirmó que este es un resultado en la operatividad contra la corrupción. Para El Noticiero, Alejandra Hernández.